¡Hola! ¿Puedes continuar tú? ¿Puedes dar un regalo también? ¡Mami! ¡Pero gracias! ¡Muchos años! ¡Y este es un regalo! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! Que te la cuentes muy bien y te te quieran mucho y te gustan, que siempre vas a ser una amiga muy bien amada. Que te gustan, que siempre vas a ser una amiga muy bien amada. Que te gustan, que siempre vas a ser una amiga muy bien amada. Que te gustan, que siempre vas a ser una amiga muy bien amada. Que te gustan, que siempre vas a ser una amiga muy bien amada. Que te gustan, que siempre vas a ser una amiga muy bien amada. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Gracias.